No porque es de guácala Ah verdad Si claro Este jugo verde Ay Dios, pero cuánta agua Oh Dios ¿Nos podemos meter? ¿Estás grabando? Sí, se puede ¿Y no me ahogo? Mira aquí, ¿qué padre está? Mira Ay mamá, mira esto Ay, está fría No, está fría, oye ¿No es fría? Ay, qué bonito Oh Dios, el agua es lo mío Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, qué bonito Gracias.